Música Vamos a determinar el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 menos 2x a la 2 menos x a la 4 sobre 5 más x menos 3x a la 4 Primero evaluamos en el límite Entonces obtenemos 1 menos 2 por infinito al cuadrado menos infinito a la 4 sobre 5 más infinito menos 3 por infinito a la 4 Aquí obtenemos 1 menos infinito menos infinito sobre 5 más infinito menos infinito Como vemos esto es una indeterminación porque si asociamos en el numerador podemos obtener 1 menos infinito más infinito sobre 5 más infinito menos infinito de donde infinito más infinito es infinito y abajo tenemos 5 más infinito que es infinito menos infinito lo cual 1 menos infinito pues no hay problema es menos infinito e infinito menos infinito es una indeterminación de manera que obtenemos una indeterminación ante lo cual procedemos entonces a realizar las transformaciones algebraicas La literatura nos dice que cuando tenemos un límite cuando x tiende a infinito lo que debemos hacer es dividir todo el numerador y el denominador por la mayor potencia en este caso es x a la 4 entonces esto nos queda como el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 4 menos 2 x a la 2 sobre x a la 4 menos x a la 4 sobre x a la 4 todo esto sobre 5 sobre x a la 4 más x sobre x a la 4 menos 3 menos 3 x a la 4 sobre x a la 4 vamos a proceder a simplificar obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 4 menos 2 sobre x a la 2 menos 1 sobre 5 sobre x a la 4 menos 1 sobre x a la 3 menos 3 en todas las fracciones aplicamos las propiedades de la potenciación al resolver el límite obtenemos que esto tiende a 0 2 sobre x a la 2 tiende a 0 5 sobre x a la 4 tiende a 0 y 1 sobre x a la 3 tiende a 0 porque en todos los 4 casos el denominador se va haciendo cada vez más grande mientras que el numerador es una constante por lo tanto obtenemos que esto es igual a menos 1 sobre menos 3 es decir 1 tercio espero que esa explicación haya sido lo suficientemente clara para todos para que puedan continuar con su estudio del cálculo diferencial est cool no i CC por Antarctica Films Argentina